Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo y es el cómo edito mis fotos y qué hay en mi móvil Lo primero, tengo un iPhone 6 Plus Antes tenía el iPhone 6 normal, pero como se me ha roto tantas veces la pantalla pues dije, no, pues ya me cojo el 6 Plus y así lo intento cuidar más Bueno, pues este es mi móvil Este es el fondo de pantalla de ahora suele cambiar mucho, somos mi amiga Mar y yo en Santander, en verano, hace dos años y nada, y me gusta mucho Así que nada, os voy a enseñar lo que tengo dentro La contraseña es... ¡Que no lo voy a decir! Bueno, empezamos En la pantalla principal tengo más o menos lo que más uso Bueno, en la franjita esta tengo lo que más uso que es Whatsapp, Instagram, Snapchat y llamadas Arriba tengo Twitter, Gmail para todo el tema de trabajo Spotify para escuchar música de todas las horas que es lo que más me gusta y tema fotos Os voy a dejar para el final del vídeo cómo edito mis fotos para que os quedéis todo el vídeo Así que nada, la carpetita de fotos pasamos y seguimos luego Luego tengo una carpeta de juegos de estos que te vienen en el iPhone que no lo uso nunca la verdad Los extras del iPhone, que tampoco los uso, el típico buscar mi iPhone, notas de voz, consejos y todo eso no lo uso Luego utilidades, tengo estudio, que es para ver los comentarios que me dejáis en YouTube más fácilmente Un poco mejor, snap upload, que me agarré hace muy poquito, que me parece súper chulo que es una aplicación de Snapchat, puedes subir las fotos después de hacerlas, no tiene que ser en el momento Entonces tú vas aquí, metes tu contraseña y subes una foto a Snapchat que tengas en tu galería o un vídeo Para los que si os barran los snapshots cuando los mandáis, se borran, pues los guardáis y así los podéis mandar luego Shazam, que me parece la bomba, me parece uno de los tops de las aplicaciones que es para encontrar la música que está sonando en un restaurante, en un sitio que te gusta iMovie, que suelo hacer los vídeos que subo de gimnasio y todo eso, lo hago con iMovie, que es súper fácil de utilizar Luego el Fujifilm, que es una aplicación para mi cámara pequeñita Que es una Fujifilm, Fujitsu Entonces tiene Wi-Fi y con esto me pasan las fotos, entonces conecto el Wi-Fi y pongo recibir fotos, conectar y empiezan a venir las fotos Vale, la siguiente aplicación es MiTele, que no sé por qué con todo lo tengo ahí En el siguiente tengo Finanzas, las aplicaciones del banco y tal, para tenerlo todo controlado, que tengo Fintonic Más o menos controla mis movimientos, si hay algún problema, cuándo recibo dinero y cuándo hago transferencias En qué me gasto más, en qué me gasto menos La aplicación de Santander, que es mi banco Y luego, redes sociales Tengo la primera Periscope, que no la uso mucho, que la tengo que empezar a usar más Luego Boomerang, para los típicos vídeos esos Pinterest, que lo uso para inspirarme y buscar... La verdad que aquí en Pinterest tengo una carpetita para organizar mi boda, entonces voy haciendo mis carpetitas Y todo lo que me gustaría en mi boda Entonces lo tengo aquí guardado, para que no se me olvide Bueno, Tumblr, que esto es lo de inspiración Frases así chulas Youtube, pues eso, para ver vídeos Dashmas, que me encanta Yo vengo a mandarle mensajes y digo, joder, esta puta no me contesta Y es que caigo aunque ayer la palmo ¿Y a quién le pido la plancha? La siguiente es Netflix, todavía no la he usado, pero bueno Luego tengo una aplicación de comida Rollo... Bueno, esta aplicación me encanta, Globo La ganjé hace unos meses y es gente que te hace favores Rollo... Quiero que me recogéais el traje en la tintorería porque no me da tiempo Entonces te viene un señor o una señora o un chico Con su bici y te trae el traje de la tintorería Es la bomba y solo por 5 euros, es genial O Take It Easy, que son pues eso, restaurantes cerca de tu casa o cerca de tu educación Que te traen comida a casa Para gordis Vale, luego tengo la aplicación de transporte Que está mi favorita, que siempre os la cuento en Snapchat Que es Car2Go Pues eso, pues en ciudades un poco grandes como Madrid Es una aplicación que le das y te dice los coches cerca que puedes alquilar Vale, espera ¿Ves? Entonces me dice que tengo dos Car2Go's aquí Lo puedo alquilar Lo reservo Y me lo reservo a media hora y lo cojo Luego es MyTaxi Que lo utilizo bastante Porque es bastante cómodo Mientras estás en casa y vas a bajar ya Pues te tarda 5 minutos en venir el taxi Luego ePark Para poner parquímetro de las narices Que me gasto la vida en esa aplicación Y Google Maps Porque yo sin Google Maps no sería personal O sea, no puedo ir a ningún lado No sé la calle que está al lado de mi casa Y la otra No, queremos ir Ya sé Debo situarme en el mapa Y bueno Y una carpeta que en mi móvil se llama Carpeta No sé por qué Y es el rollo de viajes Por ejemplo Grecia 5 días por tanto dinero Al 50% ¿Sabes? Es muy guay Airbnb En vez de ir a un hotel que te sale más caro Te coges una casita Para tantas personas Lo pones ahí Y te sale bastante más barato Es muy guay Wallapop Para vender pues eso Las chorraditas que Que están por casa Y de vista eso Porque estás buscando piso con palo Para venirse a Madrid aquí Para no vivir en Mordor Y Hotel Tonight Dice los hoteles que están en oferta Los hoteles que no han dado la última habitación Y es bastante más barato Ah, ya la última carpeta Que es Square Ready Para pues eso Para una especie de editar vídeos para Instagram Cuando Instagram no se podía poner en horizontal así El fondo de pantalla Es totalmente inspiracional No sé dónde es Pero me encanta Así que nada Esto es lo que hay en mi iPhone Y como os he prometido Os voy a enseñar Cómo edito mis fotos Lo primero que uso es VSCO Luego me voy a Afterlight Bueno Lo de FrameTastic Es para tener muchas fotos en uno Es el tipo colas Ah, esto de Followers Que veis aquí Es porque antes molaba Para ver mis seguidores Cuánto tengo Porque como solo me sale la cifra Y para ver cómo voy Pues me decía cuántos seguidores tenía exactamente Ahora le ando por poner las casas otra vez Entonces no me sirve de nada Así que hasta nunca Esto de Instant Mola un montón Porque es lo típico de Como una No sé cómo decirlo ¿Cómo se llamaba esta cámara tan guay? ¿Cómo se llamaba? La Polaroid Vale, pues te hace fotos de Polaroid Entonces tú la pones así La tienes que soplar así ¿Veis? No la uso mucho Pero la tengo Por si acaso algún día la tengo que usar ¿Sabes? Bueno Empezamos a editar una foto, ¿vale? Primero voy a usar VSCO Voy a abrir una Lo que primero uso Lo que más uso es el C6 Es uno que te compras en la librería Ahora mismo está muy naranja Así que yo lo suelo bajar un poquito En plan hasta donde vea Le doy a OK Me voy al Settings estos Y le empiezo a dar en plan un poquito de brillo Un poquito de contraste Me voy aquí para enfocarla mejor A guardar iluminaciones Para que no sea como muy ¿Sabes? Demasiado brilli-brilli Guarda sombras para el contraste Y este me encanta también En esta foto no le haría falta Pero me gusta mucho difuminarlas Y que queden como más Bueno, más bonitas, ¿vale? En este caso no voy a hacer Porque no me gusta como queda Pero lo suelo hacer Vale, entonces Una vez he acabado en este Que suelo poner eso El C6 Vale, la guardo en el carrete De la cámara Tamaño real Y me voy a Afterlight Pues la verdad que no hace mucha falta Pero como soy tan loca de esto De... Ah, pues muy bien, oye Es que odio cuando las aplicaciones Se update Y no su usarlas Bueno, esta la voy a usar Vale, use Y me voy a eso A settings Le doy un poquito más de brillo Hago lo mismo Pero en esta aplicación Porque es que esta aplicación Me parece más fácil para hacerlo Y voy a quitarle un poco de saturación Porque me ha parecido Que está un poco... Un poco saturada ¿Sabes? Un poquito de contraste Lo guardo safe Daría tal que así Para subir a Instagram Aquí lo retoco Pongo un poco de... De mejorar foto ¡Tatán! Y ya estaría Así de fácil Bueno, y ahora os voy a enseñar Una muy chula Que se llama Snapseed Por ejemplo Esta que subí Es un poco falsear la foto Vais a... Aquí Al pincelito A selectivo Y vamos a empezar a seleccionar Lo que queremos que tenga más color Hacia abajo Que es saturación Y vamos a ponerle saturación Un poquito O sea, aquí está Saturación Contraste Y brillo Vamos a dar un poquito de brillo Habéis visto como he cambiado la foto, eh Parece que estoy en el Caribe Entonces nada Volvemos a poner ahí Y aquí vamos a poner un poco de brillo Ahora quiero esta parte Le doy aquí otra vez Al más este Y un poquito más de brillo aquí Le doy aquí Y quiero un poco más de contraste aquí Y la foto quedaría así Mirad la diferencia Si le doy Se ve como más Y si le doy Se ve como más brillo Nuevos mundos que os descubro Esas son mis aplicaciones Básicamente Para que veáis que no me os miento En lo de Whatsapp Mirad Tengo 51 Whatsapp Sin abrir Y mi entrenador que me pone Cuídate mucho En mayúsculas Es la comida Bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Comodito mis fotos No sé si os lo he explicado muy bien Pero bueno Si tenéis dudas Lo vuelvo a hacer Porque vuestros deseos Son órdenes para mí Así que nada Un beso muy fuerte Y feliz martes Chau Chau Gracias por ver el video.